Bienvenidos y bienvenidas al evento del cronista Women Leadership Summit, donde vamos a hablar cómo la temática de género nos atraviesa no solo en el ámbito privado, sino también en lo público, en el espacio laboral. Y vamos a tener debates de muchas cuestiones que nos siguen pasando. A lo largo de la jornada vamos a hablar con especialistas, con invitados y invitadas de lujo. Y hablando de invitada de lujo, tengo el gran honor de presentar a Tete Kustarot, que está acá conmigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Tete bien. Igual no hace falta ni que te presente porque ya podemos decir todo. Conductora, periodista, modelo, una trayectoria increíble. Y creo que tu experiencia puede ayudar a muchísimas personas, sobre todo mujeres, en los medios y en su espacio de trabajo. Por eso quiero arrancar preguntándote cómo era, cuando arrancaste tan joven en los medios, estar en una redacción, en un canal de televisión. ¿Y qué diferencias encontrás ahora? Bueno, a ver. Cuando yo arranqué, arranqué primero estudiando periodismo en la Universidad de La Plata. Y después fui modelo durante 13 años. Y ahí no quise mezclar los dos trabajos porque me parecía que no, que tenía que hacer, no sentía que tenía que hacer las dos cosas. Disfruté mucho toda la época de modelo. Y después empecé a trabajar ya con un nombre en televisión, básicamente. Yo no he sido de periodismo escrito. Siempre he sido, tengo la palabra, la charla. Nunca estuviste hasta largas horas de la noche con el texto pensando en arranque. No, cuando me ha tocado lo he hecho, pero no es lo que, para mí comunicarme es mucho más fácil con la palabra. Entonces siempre he trabajado en televisión o en radio. Y cuando empecé, bueno, obviamente que empecé porque me conocían y era modelo y era linda y había que, por ejemplo, empecé en noticieros. Y ahí noté algo que, cuando hacíamos la reunión previa de producción para repartir los temas, siempre me daban los temas como medios livianitos. El color. El color. Teníamos un jefe que era Luis Clur, que fue un hombre famoso. Esto era en Canal 11, todavía ni siquiera era Telefe. Y me acuerdo siempre en una reunión, yo estaba calladita, escuchaba. Había un tema con una noticia de Galtieri por la prisión. Y en ese momento me tocaba a mí porque iba diciendo, ¿viste? Yo estaba con Santos Biasati, con Chacho Marchetti, con Pichuqui Mendizábal. Y les iba dando las notas y cuando me dijo, ah, no, pero vos Galtieri, no. Entonces le dije, mira, Luis, vamos a aclarar las cosas. Para mí Galtieri me jodió igual que todos ustedes. Así que, por favor, déjame dar la nota. Y me dijo, bueno, está bien. Y a partir de ahí sentí que también la actitud nunca es de sentirte una víctima, sino de enfrentar las situaciones. Sin enojarte, sin ponerte en una situación de desventaja frente a alguien que decide. Pero si vos explicás lo que te pasa, no quiere decir que esto pase en todas las situaciones, pero puede ser posible que se modifique. Y también yo sentía como una compulsión a que se dieran cuenta que leía los diarios todos los días, que estaba informada. Pero esto no solo en el trabajo, un poco en todo me iba pasando. Hasta que un día dije, ¿por qué tengo que hacer tanto esfuerzo? Yo soy esto. Entonces que lo descubran. Yo no puedo estar todo el tiempo como maestra ciruela, ¿viste? Diciendo no, todo lo que sabía. Y me di cuenta que el hacer es mucho más importante que cualquier otra situación. O sea, vos tenés que siempre, no sé, hacerlo. Just do it, para mí es una frase como de cabecera. Me parece que es muy importante, sin hacer reclamos, sin hacer todo, hacer. Si después no funciona, te vas. Pero en lo posible, creo que el respeto y todo, la valoración se logra ahí. Y nunca anteponiendo el sexo. O sea, como la cosa femenina de decir, bueno, yo soy mujer y entonces, y estar a la defensiva. Ah, porque mirá, le pasa, ¿viste? O sea, hay toda una, pero eso en la vida también. Bueno, pero esa confianza de dónde surge. Porque también cuando tenés que estar en una relación asimétrica de poder, intentar negociar tu lugar, tu espacio dentro de un medio de comunicación, que es un lugar complejo para la mujer. ¿Cómo hacías? O sea, ¿de dónde salía eso? Bueno, yo siempre he sido bastante segura. Eso nací, no es ningún mérito mío. Es algo genético. Yo siempre digo que tiene que ver con la mirada de mis padres, que siempre fue de confianza hacia mí. Nunca me metieron miedo, no hagas esto, no vayas, no salgas, el afuera es peligroso, te va a pasar esto. Siempre confiaron. Y entonces ahí yo creo que fue un hándicap bueno que tuve. Y después, digamos, la vida no es tampoco una película, que llegás a un lugar, te abren las puertas, ¡ay, qué bueno que viniste! Viste, todo, a un hombre también le pasa eso. No me crees, ¿no? No, sí, sí, puede pasar. No, no, no. Me quedé como, sospechas. Sospechas. Pero no, también, o sea, yo creo que todo en la vida es una forma, es cómo te relacionás, cómo te presentás, de qué manera te preparás. Si realmente estás sólida en un lugar porque tu trabajo así lo requiere, vos tenés contenido, sabés de qué estás hablando y podés hacer bien tu trabajo, esto tiene un resultado. Y ahí también aprendí otra cosa, que no hay trabajos menores, chiquitos. Porque también veía a mi alrededor mucha gente que estaba muy descontenta y decía, no, yo estoy para más. Yo acá, esto no es para mí, yo estoy para... Y yo dije, si yo hago bien lo que me toca ahora, yo seguro que voy a tener más. Pero tengo que ser la mejor en esto que estoy haciendo. Claro. Y así también. Parece todo muy simple, pero hay que ponerlo en práctica. O sea, yo te voy a decir a vos las cosas que me funcionaron a mí. A lo mejor a alguien le funcionan otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso me parece fundamental. Viste que hay como un papel... Yo he visto mucha gente a mi alrededor que se siente desvalorizada o que siente que no, que en realidad, o que son todos bobos, con otra palabra, pero que ella es la única viva. No es así. Igualmente, y esto lo hablábamos antes de arrancar, hay una especie de exigencia sobre las mujeres y sobre el aspecto físico, o sobre cómo tienen que manejarse dentro de los medios. ¿Vos percibís que eso sigue sucediendo? Bueno, yo te digo, yo trabajo en un medio que es audiovisual. Claro. Eso significa que hay dos componentes importantes, lo que digo y lo que ven. Ahora, no es determinante tampoco, porque una persona que es muy buena en lo suyo no tiene que tener 90, 60, 90 necesariamente. Eso sí, un cierto respeto de prolijidad y de presentación en cuanto a la forma que te presentás. Pero después no creo que sea tan diferente que en la vida. En la vida también nos pasa a las mujeres eso. Esa especie de exigencia que a veces la tomamos nosotros demasiado a pecho. Porque pienso que... Yo sentía. Y claro, decimos, no, tengo que adelgazar. Viste que hay gente que te dice, mujeres u hombres, ¿no? Te dicen, tengo que adelgazar tres kilos. Si estás bárbaro, si sos genial. Si cuando llegás todo el mundo se alegra. Por querer encajar en un mandato, en un modelo. Por querer encajar y por tener un modelo demasiado exigido. Si, por otro lado, sentís que tenés ganas de hacerte un toque estético, hacételo, punto, ya está. No des 500 vueltas. O sea, ni pidas, siempre hay algo que reitero. Nunca hay que pedir permiso. Cuando vos decidís hacer algo, no tenés que preguntarle, ¿te parece que haga esto? ¿Te parece que haga esto? ¿Te parece que...? Porque vos vas a tener la opinión de lo que le pasa a cada uno y te va a achicarlo. Nunca decidís. En cambio, yo tengo una frase que me encanta, que siempre les digo, no te estoy pidiendo permiso, te estoy contando lo que ya decidí hacer. Y de esa manera neutralizás esos comentarios, ¿viste? No, ¿cómo vas a viajar sola? ¿Cómo vas a hacer esto? No, no hagas esto. Y déjame equivocarme. Bueno, pero vos siempre fuiste muy independiente en una época en la cual no muchas mujeres manejaban esa independencia. No te creas, yo soy independiente porque tuve una madre que era muy independiente también económicamente. Siempre hubo. Porque me di cuenta que era la única forma de ser libre. Sí, eso también en los vínculos se traslada. Eso se traslada a los vínculos, se traslada a todo en la vida. Pero bueno, de una manera... Mirá, yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de La Plata y mi papá nos mandaba por mes a mi hermana y a mí para pagar el alquiler, almorzábamos en el comedor universitario. Un papel de 10 que era colorado. Bueno, quienes tienen algunos años. Con eso hacíamos todo. En un momento una amiga mía me dice, estudiantes de La Plata, estaba en ese momento un momento de gloria que había ganado internacionalmente y volvía. Entonces estaba toda la plata eufórica con estudiantes. Me dice, vamos a la... Hay un amigo mío que es el gerente de... Me dice esta amiga. El gerente de una empresa de bebidas nos contrata para ir al palco oficial de la cancha a servir esta bebida a la gente. Y por cada vez que yo iba a la cancha me daban lo mismo que me mandaba mi papá por mes. Yo tenía 17 años porque empecé a los 16 la universidad. Y ahí me di cuenta, primero que me parecía aliviar a mis padres la cosa de mantenernos, que podía trabajar, que podía... Y descubrí la libertad de poder decidir y hacer todo. Por ahora, no he descubierto otra forma que no sea trabajando para ganar dinero. Si alguien la tiene, que me la mande. Yo también. Por ahora no la descubrí. Pero por otro lado, a mí me gusta trabajar. También fui criada en un lugar donde el trabajo era bueno, era valorizado, se agradecía, era algo bueno. Y entonces a mí siempre agradezco muchísimo también la posibilidad de trabajar. Bueno, hay una energía, una vitalidad, una polenta que vos tenés, que lo asocio con una frase que vos dijiste en una entrevista, que no hay que pelearse con la edad, sino acompañarla. También eso, ¿cómo se traslada a medida que vos vas creciendo, vas aprendiendo, vas entrando en la adultez? Porque me doy cuenta que, digamos, yo veo mucha gente que se pelea con la edad. Dicen, no digas lo que cumplí años. Si todo el mundo, aparte de googleas hoy, te enterás de todo, absolutamente. Y me parece que la edad es algo que uno tiene que acompañar. Es irreversible, irremediable, está con nosotros el paso del tiempo. Lo tenemos que acompañar de la mejor manera. Y a veces son patéticas las situaciones que uno ve de gente que no quiere aceptar el paso del tiempo. Y el paso del tiempo es como todo. O sea, todo tiene una buena situación si vos te la propones y si la armás también. Tampoco hay que dejar todo. Pero bueno, me parece que es eso. Y con esta premisa, si tuvieras que decirte algo a la TT que arrancó la facultad a los 16, ¿qué le dirías? Has recorrido un largo camino, muchacha. A veces cuando... Es una publicidad de unos cigarrillos que ahora no hay más publicidad, pero en su momento hice la campaña de lanzamiento. Es que siempre me gustó, porque me acuerdo que venía caminando frente a cámara muy segura con esa canción. Más que nada ahora, a veces cuando tengo que poner... Viste que tenés que presentar un poco un currículum. Me canso. Digo, todo esto hice. Qué bueno. Además, tu currículum debe ser eterno. No, las cosas, todo, todo. Yo soy, aparte, extremadamente sociable. O sea, que conozco a todo el mundo. Y hay una mujer que yo admiré mucho que es china, sorrilla. Entonces digo que soy un poco china. Con cada uno tengo una anécdota. Me voy encontrando y me van diciendo, ¿viste? Vos me hablaste de una amiga en común, por ejemplo. Siempre hay como un lazo. Bueno, los famosos pasos de separación que tenemos, ¿no? Pero soy sociable y soy poco desconfiada con la gente. No desconfío. No tengo miedo, ¿viste? Y no he tenido situaciones de que me hayan estafado. No las he tenido. Entonces, a esa versión más chica de vos, creo que podés igual dar por hecho que cumpliste todo lo que esa chica quería. Te diría, Tete, vas a estar, por ejemplo, cuando yo empecé, que tenía, te digo, 16 años, a los 73, que es la edad que tengo ahora, vas a estar sentada hablando de tu vida en un lugar de un encuentro con mujeres importantes y todo. Nunca lo hubiera soñado. Nunca. Nunca. No es que tuve un objetivo de hacer tal cosa. El objetivo que tengo sí es seguir trabajando y haciendo cosas, que siempre las hago. Ahora, por ejemplo, yo hace muchos años que hago radio. Sí. Muchísimos años. Y me encanta la radio porque la reina de la radio es la palabra. Y el pensamiento y la comunicación es muy directa, es muy fluida. Yo siempre digo, elegí hacer durante muchos años domingo a la noche. Ahora empiezo a hacer sábados a la noche también. Y cuando alguien me decía, ¿cómo trabajás un domingo a la noche? Y le digo, bueno, primero que la comunicación es fabulosa. Y una vez un oyente me mandó algo que fue para mí la explicación de lo que significa un medio de comunicación. Ella me dice, Tete, yo plancho la ropa los domingos para toda la semana de la familia. Hasta que apareciste vos, yo planchaba mirando una pared. Ahora esa pared se derrumbó y tengo el mundo enfrente con vos. Guau. Guau, dije, qué maravilla, qué linda síntesis de lo que significa estar en un medio con responsabilidad y dándote cuenta de lo que significa. Sí, conexión. Muchísimo, sí. Bueno, Tete, muchísimas gracias por venir hoy. Y esto es un gran honor. He sido cortito y feliz. He contenta que estás acá. Qué bueno, divino. Así que a quienes nos están mirando, les digo que se queden porque tenemos muchísimos más invitados e invitadas en este evento de hoy. Gracias. 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 Gracias.